La otra weá era pa'l pico, esta weá es pa'loyo Es para ti esta weá La weá empieza a tensar Just checking Buena firma de prueba Sale pa'l pico Es pa'loyo esta weá Me da lo mismo 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 que salga a ver Ah me va cagarte Ohhhh Concha tu madre Puta madre La weá la raca concha tu pico ¡WUH! ¡Oh, es la puta madre! ¡Uy! ¡Me cagué! ¡WUH! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Esta es la puta madre! ¡Pero no te vas a ignorar! ¡Oh! 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 Bueno, bueno, aperraste Si, efectivamente La peor parte de la primera No, 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 no No, 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 no